Vamos a la nota prometida, al principio de nuestro programa hablábamos que íbamos a invitar y ya lo habíamos hecho hace más de un mes porque queríamos tenernos aquí los muchachos y las chicas del Club Andino Córdoba, una de las instituciones que más sorprende por la cantidad de actividades que efectúan sobre todo en la montaña y también como actividad física en sitios cerrados. ¿Cómo les va? Bienvenido, están con nosotros Flor Tames y Martín Salas. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes, bien. Yo los veo vestidos así y me da una envidia. Yo los veo vestidos así, ya estaría. Me fui, estoy ahí, claro. Qué bárbaro. Mirá lo que es. Es lindia. Qué lindo, chicos, nos traen aire fresco. ¿Cuál es la actividad principal que tiene el Club Andino Córdoba? Bueno, el Club Andino Córdoba tiene varias actividades, digamos. Trata de abarcar todo lo que hoy está en la montaña o lo que se llama montañismo y también parte de la escalada, que eso lo va a explicar un poco mejor Flor. Por lo menos yo vengo de la parte del trekking. Hacemos todas salidas en las sierras de Córdoba y de alta montaña. Es caminar precisamente el trekking. Lo que están mostrando en la foto es caminar por lugares con poca gente, con difícil acceso y para tratar de hacer distintas cosas. Y bueno, desde la escalada también se trata de abarcar todos los que son las disciplinas de la escalada diferentes porque hay diferentes tipos de escalada. Tenemos la clásica, la deportiva, boulder, etc. Así que inclusive se puede hacer como vos decías, tanto en roca como en palestra. El club tiene una palestra muy bonita, yo creo que es la más grande de Córdoba. ¿Cuántos metros de alto tiene esa palestra? Casi 13 metros tiene. Con cuidado. Con altura es la única de la provincia y bueno, de grande también es bien grande. Así que bueno, se puede hacer tanto en roca como en la palestra, altura y todo. Bueno, hay que entrenarse, hay que tener fuerza en los brazos. Digo, 13 metros yo no llego ni a 3. Ahí estábamos viendo los palestros, claro. Claro, la escalada es un deporte, yo siempre digo que es un deporte para todos. Sí, después cada uno después se va a ir poniendo como su límite o a su tope, digamos. Sí, hace falta que entrenes si querés hacer cosas más difíciles. Después tenés distintos grados y bueno, si querés hacer solo boulder, también tiene un entrenamiento específico. ¿Qué es boulder? A ver cuantanos de solo boulder. El boulder es la escalada hasta 6, 7 metros más o menos. Hay boulder en roca también, por ejemplo pueden ser aleros en donde se puede escalar. ¿Y te sostenés cómo para ir subiendo el boulder? Y con las manos y con los pies y con todo el cuerpo a veces. Nada más, no hay ningún soporte más que eso. No hay nada y hay un colchoncito abajo si te caes y gente que te está ahí esperando si te caes. Ahora, la fuerza que tenés que tener en los dedos, en la forma de ubicar el cuerpo, trabajan todos los músculos. Todo eso se entrena y todo eso se aprende. ¿Sin guantes o con guantes? Sin guantes. Ah, mirá. Sin guantes y lo que sí usamos es magnesio, es una mezcla de cloro de magnesio. Ah, eso queda amarillito que se ve en las manos. Sí, blanquito es, es como un talco que es para secar la mano incluso, para que no transpire, claro. Ah, ese es el famoso, es magnesio. Bueno, ahí está. Bueno, es lindo poder mostrarlo. Trajimos cosas para... Todo el equipo, ¿eh? El equipo. Hay equipos de escalada, que yo lo definí Flor, y equipo de trekking. El trekking es una actividad deportiva, entonces necesita algún cierto equipamiento básico. A ver, mostremos el equipamiento de trekking. Bueno, estas botas se llaman botas semirrígidas, sirven para ciertos tipos de grados de temperatura. La mayoría de lo que se puede hacer en Argentina con este tipo de botas se puede hacer. No se falta tener botas dobles, que son las que son más abrigadas para montañas de arriba de los 6.000 metros. Claro, la que nos ha mostrado, por ejemplo, Ricardo Birn, que intentó subir al Evels. Exactamente. El equipo de Ricardo es mucho más técnico y es un nivel superior al que te voy a mostrar ahora. Esto es más bien un nivel promedio que nos sirve acá en Argentina. Son distintos tipos de montañas, distintos tipos de alturas, distintos tipos de clima. Entonces, el equipamiento varía mucho. Se puede contar con un buzo como el que tengo puesto yo, que es un buzo de Polar, que se llamó Segunda Piel. Ajá, Segunda Piel. Una campera de abrigo, que es una campera sintética o de pluma. Y un cortaviento, que sería este tipo de campera. Claro, porque es lo que pueden llevar, ¿no? Hay que trasladar. Exactamente. Todo esto se tiene que trasladar. Entonces, el equipo trata de ser ligero y lo minimalista que se pueda servir. Claro. O sea, generalmente, todo lo que uno lleva, lo lleva en este tipo de mochila. Es una mochila bastante grande, muy parecida a la que tenía Ricardo. ¿Cuántos kilos? Se miden por kilos, se miden por litro. Son 110 litros. Más o menos ahí entran dos o tres equipos promedios de lo que uno lleva a la montaña en salidas normales. No valemos mucho de planos y de GPS, los que salimos a caminar. Y después tenemos otro tipo de accesorios que nos ayudan, como por ejemplo son los bastones. ¿Cómo es ese bastón? Este bastón es un bastón simple, extensible. No, échamelo. Yo lo voy a mostrar a cámara. Sí. Sirve para ir alivianando el peso en el tren inferior, que es lo que aguanta todo el peso que llevamos. Nos permite descargarlo en los brazos y en las manos. Después casco. ¿Te soporta para que no te resbales muchas veces también, no? Bueno, un poco. La mayoría de lo que nos llamamos adherencia o caminar se hacen con los pies. Eso más bien nos sirve para descargar un poco el peso. Vos vénes cansado, haces puntos de apoyo, lo que puede pesar, ¿hasta cuánto una mochila? 30 kilos. 30, hay que llevarlo, 30 kilos, porque vos caminas una cuadra. Hay que estar en forma. Caminas 500 metros y ya quieres un vaso de agua, caminas 10 kilómetros y pedís un tractor. Sí, claro, en realidad los tractores seríamos nosotros. Bueno, hay un helicóptero, te diría, porque vas a estar en el medio de la nada. Exactamente. Claro. Y bueno, después están los cascos que en el trekking por ahí, por lo menos este es un casco simple de trekking. Sí, allá de Ringo te lo protege la cabeza, tiene una lámina de plástico y una lámina, en este caso es tipo de polietilio expandido, que lo que hace es cubrir la cabeza porque cae de piedra. Este es muy simple, hay cascos más técnicos, que ya lo voy a explicar a Flor. Pero estos son los equipos mínimos que nosotros llevamos a la montaña. Y después, bueno, hay otros equipitos como calentadores, linternas frontales, que bueno, no, son muy chiquitos, digamos. Bien. Las botas también me imagino, por ejemplo, que tienen un buen agarre y que también te impide que te tuerzas un tobillo, por ejemplo. Mirá, estas botas en particular tienen un diseño que el grip de la marca genera que tenga muy buen agarre y todo esto es rígido. Entonces, prácticamente vas caminando como si tuvieses un sueco acá adentro, pero no podés mover tanto. Las botas que yo tengo puestas ahora son más livianas, son para trekking más simples. A ver, vamos a hacer una campera. Corramos la campera ahí un poco. Más o menos estas. Estas son comunes, diríamos. Estas son, podés doblar el pie, tranquilo. En estas tenés menos posibilidad de torcer y en las que te mostró Ricardo prácticamente no moves el pie, diríamos. Claro. Y es para que sostén una seguridad, ¿no? Sí, es una seguridad y también, más que una seguridad, en realidad eso hace que la bota sea más cálida. Entonces, todas esas medidas de seguridad también hacen a que no se te den fríen los pies, que ese es el otro miedo que tenés en alta montaña. Claro. Es el problema más grande, ¿no, Flor? Exactamente. Sí, en alta montaña, sí. Bueno, y en escala. Bueno, ella vino con polainas, mira, también, ¿eh? Claro. Porque hace frío. Ahora porque hace frío. Claro. Y Flor ha traído también el calzado que se usa para la escalada, que nos llamó la atención con Fernanda. Sí. Lo veíamos recién. Es pequeño. Este pequeño calzado, claro, calza, un número 30 y... Yo calzo 37 y medio, 38. Mira. Mira, y es muy ajustado, ¿cómo es? Sí, estas son las famosas pédulas o zapatillas de escalada que usamos. Esto es, digamos, con esto no vamos a andar caminando, esto es, vamos a escalar, nos ponemos las pédulas, escalamos y cuando nos bajamos, incluso antes, ya nos estamos sacando el calzado porque es muy apretado. Ajá, mira. Lo duele un poco. Sí, y molesta un poco. Pero bueno, la idea es que sea lo más pequeño posible y que esté el pie lo más ajustado posible adentro para que tengamos la sensibilidad que tendríamos si estuviésemos descalzos. Claro. Entonces el pie, además de que los dedos, la punta de los dedos del pie debe estar en una posición como torcida, digamos, flexionado para tener mejor agarre en la roca. Y bueno, y este calzado está hecho de una suela, de una goma que también es específica para escalar. Lo que tiene es que tiene buena agarre, se gasta rápido, pero tiene buena adherencia. Estas ya tienen historias, ¿no? ¿Anécdotas? Sí, estas tienen bastante historia y de hecho ya están para arreglar. Es porosa, digamos, la goma. Sí, es una goma blanda. Compuesto poroso, claro. Sí, es una goma blanda. Pero vos lo tocas y te frena la mano, claro, sin creadir. Claro, te sirve para agarrarte directamente de la piedra, ¿no? Claro, sí, sí. Depende del tipo de escalada que sea, a veces usas mucho más los pies y otras menos, pero en general se usa mucho el pie, entonces es importante tener un buen calzado.